Nuestro campo es el siguiente. Lo van a destruir. ¿Has matado a alguien? No. ¿Serás capaz? No lo sé. Mírame a los ojos. ¿Cómo te llamas? Sasa. Alexander. ¿Cuánto llevas aquí? No lo soporto más. Intentamos sobrevivir para acabar con esto. ¿Imaginas sobrevivir? Nos matarán a todos. ¿En algún lugar no hay minas? ¿No hay minas? Ellos son doce. Doce personas, el cerebro de Sobibor. Nunca los olvidaremos. Los mataremos a todos. Acabaremos con el cerebro. Y nos escaparemos. Todos nosotros. ¡Diles que corran! ¡Diles que corran! ¡Diles que corran! ¿Algo más? ¡Gracias!